No olvido nunca aquella playa junto al mar Caribe Cuando me diste tu amor Un beso de tu boca ardiente Bajo el sol caliente Así fue como empezó De pronto dejaste de quererme No quieres tenerme Dentro de tu corazón Solo pida Dios del cielo Que me dé consuelo para mi dolor Solo pida Dios del cielo Que guarde consuelo para mi dolor Vuelve Pa' quererte con locura Quiereme, quiereme Vuelve Que me muero de ternura mi cielo Quiereme, quiereme Mírame Pedacito de mi vida Quiereme, quiereme Y bésame Para quererte otra vez Quiereme, quiereme Yes Ajá Ajá Eh, eh Ajá No olvido nunca aquella playa Junto al mar Caribe Cuando me diste tu amor Un beso de tu boca ardiente Bajo el sol caliente Así fue como empezó De pronto dejaste de quererme No quieres tenerme Con el nombre de mi corazón Solo pídate donde el cielo Que me dé consuelo para mi dolor Solo pídate donde el cielo Que me dé consuelo para mi dolor Morena Sígueme Pa' llevarte a la locura Quiéreme Vuelve Pa' adorarte con ternura Mi cielo Quéreme 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 Mírame Pedacito de mi vida Quéreme Quéreme Y bésame Para quererte otra vez Quéreme Quéreme Ingrata Quéreme 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 ¡Suscríbete al canal!